Al encuentro con el arte, tengo una emoción especial y estoy seguro que ustedes también la van a tener. Porque cuando hablamos del arte, nos encontramos con que Dios compartió con nosotros su capacidad creadora. Y cuando pensamos en el arte y en el legado de los artistas, pensamos en grandes museos. Grandes museos que están en todo el mundo. En Europa, en Asia, en África, en América. Grandes museos. Pero ¿qué tal? Una sorpresa para ustedes. Aquí mismo en Montemorelos, y digamos vecino nuestro en la universidad, está Humberto Santi Esteban. Un personaje muy especial. Hoy lo vamos a conocer como persona. Y también vamos a conocer su legado como artista. Acompáñenme. ¡Suscríbete! El primer castillo. Buenos días, Ismael Castillo. Muchísimo gusto. Bendito sea Dios que está aquí. Es un orgullo. El gusto es para mí. ¿Sabe por qué? Porque me han contado que usted tiene obras de arte magníficas. De hecho, las tiene en exposición en un museo. Como quisiera verlas. Y también quisiera que nuestra audiencia lo viera. Porque hoy les dije que vamos a encontrarnos con el arte. Qué bueno. Le da mucho gusto recibirlos. Gracias. Y en su casa. Y si gusta pasar. Cómo no, cómo no. Vamos. Me da mucho gusto. Gracias. Adelante. Gracias. Muy amable. Desde la entrada ya uno... Aquí mismo en la entrada. Casi para que lo mire la gente que está pasando por la calle. Sí. ¿Todo esto es producción de usted? Así el 90%. ¿De veras? ¿Y el otro 10%? Son cosas antiguas. Antiguas que usted da. Son obras que hemos recolectado durante tiempo. ¿Ah, sí? Porque el hobby también tengo un hobby de juntar piezas antiguas. ¿Ah, sí? Sí. Y aquí tiene las piezas antiguas que usted... Unas cuantas, ¿verdad? Aquí más bien tenemos más arte religioso en honor al Cristo gigante. Ah, sí. Esa es la idea. ¿Verdad? Y toda la casa es como un museo para... Pues se hizo ya lo último, ¿verdad? No porque aquí pues es la casa de nosotros. Era lo que es el comedor, la sala y... Pero ya cuando terminamos el Cristo gigante quisimos, este... Quitar todos los muebles y dejarlo como tipo de museo. Y dejarlo como museo. Que la misma gente... Este... Sí. Lo bautizó como el Cristo gigante de Montevideo. ¡Verdad! ¿Verdad? Estos son... Son íconos mexicanos que mis hijos cuando estaban pequeños los ponía yo a trabajar para que... De veras. O sea, agarraran, este... Experiencia, ¿verdad? ¿Y sus hijos también? Ellos... Tengo tres hijos donde ellos, este... También trabajan lo mismo. ¿De veras? Pero tienen su profesión. Pero lo combinan. ¿Qué tipo hobby? Tienes de semana, este... Sus vacaciones, lo que se ponen al taller. Y sobre todo, de tener la oportunidad de expresar un mensaje, como usted dijo recién. Por supuesto. Como usted dijo recién. Y aquí tenemos a otra... Esta es una imagen que es de... Es este... La Virgen del Refugio. La Virgen del Refugio. Es una técnica también del siglo XVIII que se usaba en aquellos tiempos. Después del trabajo en maderas vienen los acabados. Sí, qué hermoso. Esto es maravilloso. Es increíble. Madera. Es madera. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer una obra como esta, por ejemplo? Es la pregunta de siempre, de gente que viene. Que nunca puedo yo decirles un tiempo porque así como picamos en una obra, picamos en otra. Miren, por ejemplo, esta obra se llama El muro que Trump quiere construir. Aquí nosotros como mexicanos... Dedicado al señor Trump. Al señor Trump. Nosotros lo estamos derribando. Derribando. Y al final ya puede uno pasar. Este es Nuevo León, ¿no? Este es Nuevo León. Este le explico, miren. A ver. Esta obra es el Estado de Nuevo León con las manos de Cristo, abriendo el corazón del Estado, deseando que saliera lo que es la paz. Sobre todo en tiempos que tuvimos tanta inseguridad, ¿no? En el 2010. Qué lindo mensaje. Lo llevó a algún lugar. Fue como un mensaje a la población. De veras, sí, pues ese es un mensaje fantástico. Mucha gente le gusta como para hacerlo en gran formato. Sí, esto es maravilloso. Porque sí vale la pena ese mensaje. Maravilloso, maravilloso. Este es un cabrito que representa lo que es el platillo regional de Monterrey. Sí. Que está el ícono de Monterrey, que es el cero de la silla, la fundidora, la catedral, el río Santa Catarina. De veras, qué bien que está, ¿eh? Sí. Definitivamente. Muy bien. Y aquí sigue la... Aquí ya tenemos más arte sacro. Cuántos crucifijos, arte sacro. Sí, arte sacro. Esta imagen la llamamos la Virgen de los Ángeles. Cuenta con alrededor de 20 querubines o 20 angelitos en su manto y en su nube. Esta es una obra, está policromada, estofada en hoja de oro y hoja de plata. De veras. En sus deditos cuenta con anillos de plata, sus ojitos son de cristal. Y está custodiada y protegida por sus dos ángeles. Que de allí viene el nombre de María de los Ángeles, que ella siempre está rodeada de ángeles. De repente pensé que podría tratarse de la entronización de María, ¿no? Pero de aquí viene María de los Ángeles. De aquí viene María de los Ángeles. Miren, este Cristo mide 3 metros 84 centímetros. Estamos hablando de madera de sabino con acabados antiguos. O sea que retrocedemos nosotros... ¿Es un tronco de un sabino? A los tiempos, sí, son troncos de sabino. Mire, aquí vamos a ver este Cristo. Este Cristo representa lo que es el Cristo del alma o el alma de Cristo. Todos los acabados que nosotros damos son totalmente diferentes. No nos encasillamos nosotros en un solo estilo ni en una sola época. Tratamos de eso para que no se vea... Porque son diversos mensajes. Exactamente. Y para que no sea monótono ver una figura que a leguas dices... Esta figura es de fulano y tal. Y eso nunca... Estas son muy originales, pues. Si todas las piezas son diferentes acabados, diferentes estilos, diferentes épocas y todo. Esta virgen se llama la Virgen de María, siempre Virgen Embarazada. Ajá. Simbólico. Este... En su vientre cuenta con el niño Jesús. Claro. Esto es de madera. La concepción. ¿Verdad? El milagro de la concepción. Lo más que está recubierta de polvo de mármol para que nos den acabado con el ciclo de la mano. Precioso. Ah, no era aquel. Dios de mi alma. Aquí tiene el Cristo gigante. Ay, yo pensé que era el otro. Sí, la gente se va con la idea. Este Cristo mide 11 metros con 66 centímetros. Este es... No, no mide que hay todavía otro Cristo gigante. No, ya, hasta ahí llegamos nada más. Esto es increíble. Prácticamente trabajaban encima de él. Aquí mismo, sí, aquí mismo se fue haciendo. Aquí mismo se fue. Aquí mismo, sí. Pero, ¿por qué un Cristo tan grande? ¿Por qué? Porque yo soñaba en el 2003 mucho un Cristo, pero ya enorme. Dije, este es motivo para el cual yo empezara a ser uno que realmente no existiera. Esto casi nos llevó casi 11 años. No me diga. Sí, sí. Con tiempos interrumpidos, porque hay veces que había con qué, hay veces que no había nada. Según lo que yo iba vendiendo de obras pequeñas, le iba metiendo. ¿Esto es un acto, para ustedes, un acto de devoción a Cristo? Sí, por supuesto, sí. Para ustedes, ¿qué? Aquí la gente que hemos recibido sale con una emoción, como que cambia su manera de pensar las cosas. Y nunca pensó. Aquí es donde realmente sí, perdón. Aquí es donde realmente dicen, existe Dios. Claro, esto es maravilloso. Dígame las uñas. Miren, aquí tiene estas, en sus uñas cuenta con los 12 apóstoles, que fueron los compañeros eternos. Uno vale sorpresa en sorpresa, señor Santi Esteban, de sorpresa en sorpresa con esto. Aquí se trabajaron dos apóstoles en cada dedo pulgar, para poder completar la cantidad de 12. Claro. Esa fue la idea. Claro, en el pulgar hay dos. Y el pelo. El pelo es de madera, todo también, todo es madera, salvo lo que es la corona de espinas. O sea, que las espinas sí son de madera. Sí. ¿Verdad? En el acabado. Usted primero lo diseñó, lo hizo un boceto. Sí, se hacen dibujos. Los dibujos, todo eso. Y calculó de qué tamaño iba a ser todo. Sí, se calculó todo. Yo investigué a ver que hubiera uno en el mundo, pues, que no lo hubiera más bien, ¿verdad? Y se hizo de 12 metros. Hay uno, creo, en Argentina, que se hizo, y ese está como el récord Guinness, como el Cristo de Madera más grande del mundo. Estamos ahorita en proceso de quererle sacar el récord Guinness a este Cristo. Claro. Mira, aquí vamos a ver el rostro más, más, este, aquí se aprecia mejor. Sí, claro. El rostro cuenta con lágrimas de cristal. Sí. Las lágrimas lo que sabemos que representa es cuando Jesús dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Claro. Hay unas espinas están clavadas y otras están atravesando sus cejas. Sí. Los dientes se trabajaron en hueso, se le alcanza a percibir la lengua porque se trabajó por dentro de su cabeza antes de terminarlo para darle el volumen que necesitaba. Y esa fue la idea. Los hombros también me llamaron la atención, ¿eh? Los hombros que le hizo a esos. Los hombros, sí. Pues, era, había sido carpintero gran parte de su vida, ¿no? Él fue carpintero, ese. Qué bien está. Él estuvo en contacto con todo lo que es la madera. Las costillas, ¿por qué el acto de dejar el olvido de un lado también? Bueno, para que se vean cómo fue el sacrificio que él obtuvo por nosotros. Completamente humano, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, sí. Completamente humano. Sí. Las rodillas. Las rodillas. Las rodillas. Sí, de tantas caídas que tuvo. Sí, sí. ¿Verdad? Y además... Hasta se ve hasta hinchado las piernas. Sí. Porque tanto sacrificio que tuvo. Sí. ¿Verdad? Y si se fija un detalle, el color de la piel no es una persona que está viva. Estás totalmente de acuerdo. Ya, ya. Totalmente de acuerdo. También eso se pensó. Está en relación a Jesús en el sepulcro, ¿verdad? Exactamente. Y se puede subir para que lo aprecien desde arriba. Sí, 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 sí. Ah, esta es una... Esta es una visión espectacular. Es una visión espectacular realmente. Es una verdadera obra de arte. ¿Cuánto dice que mide? 11 y fico. 11.66 metros. Casi los 12 metros. Qué maravilloso. Las rodillas también me gusta verlas así porque... ¿Cuántas veces no estuvo de rodillas orando para cumplir su misión? Para conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué tal si platicamos un poco acerca de cómo se fue desarrollando este... Todos estos conceptos artísticos y todo este don, cómo se fue... Cómo fue creciendo en usted y en su familia. Sí, claro. ¿Cómo? Qué recorrido, don Humberto. Uno no se puede imaginar que aquí nomás, a orilla de la calle, ¿no? Todo el arte, la devoción, la creatividad que está dentro de estas paredes, ¿no? Y cuántas veces uno pasa por esta calle ignorando la riqueza de su producción. Quisiéramos ahora conocer, ya que conocemos el legado artístico, conocer un poco más a la persona. ¿Usted es de Montemorelos? No, soy del estado de Durango, del municipio de Guanaceví. Ajá, bien al norte, ¿no? Allí viví prácticamente en mis primeros días. Fueron tres meses los que yo estuve viviendo ahí. Tres meses, nada más. De ahí me pasaron al estado de Chihuahua, que está colindado. ¿Y por qué se fueron? Porque era un ranchito, era un rancho, este... Es un aserradero que había ahí y que, pues, a los poquitos tiempos se desapareció y tuvimos que ir con los... ¿Sus padres eran de allí? ¿Siguen viviendo allí? No, no. Mi padre no lo conocí. Él murió cuando tenía tres meses de nacido. De veras. Y mi mamá se vino a Guadalajara, pero me llevaron con mis abuelos. Así que usted se crió con los abuelos, digamos, toda su escuela primaria. Mi primaria, hasta quinto año. Hasta quinto año. De ahí me sacaron sin mi consentimiento, porque cuando están unos chiquillos, pues, lo llevan a uno a donde los padres quieran. Eso es lo que pasa con los niños, ¿no? No solamente a donde los padres quieran, ¿eh? A salir a comprar, ir en el carro, aunque ellos quieran quedarse jugando. Y ahí me marcó, pues, la vida también, porque me gustó mucho andar para allá y para acá, por todos los estados, conociendo. Siempre me gusta el camino, caminar, caminar, caminar. ¿Cuándo llegó a Guadalajara, llegó a terminar la primaria allá? Llegué a terminar ese sexto año. Y a mí, bueno, no me gustó mucho la escuela. Ah, ¿no? Y muy rebelde. Siempre me gustaba meterme en el taller, en el taller, y la escuela la olvidé totalmente. ¿Ninguna, digamos, alguna materia favorita que haya tenido en la escuela primaria? No, no, no. Ninguna. No, no, no. El asunto era estar en el taller. Sí. Cuando hablamos de estar en el taller, bueno, en la escuela primaria, ¿no tenía una orientación a hacer, a dibujar? Allí empecé yo a trabajar, allí en Guadalajara, cuando recién llegué, trabajé en un taller de escultura. Ahí fue donde yo, según esto, aprendí. ¿Cómo lo descubrieron, el taller? Eh, pues tocó la casualidad de que yo vivía enfrente del escultor que había en ese tiempo. ¿Cómo van los caminos de Dios? Sí, ahí lo van llevando, sí, en mero frentito, sí. Y allí fue donde yo aprendí un poquito y me independicé a los tres años. Y de allí para el real, yo seguí solito, batallando, porque el arte no es tan fácil para vivir de esto. No, 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 no se puede. Y siempre batallé. Sí, ahora, perdóneme, cuando usted dice que no le gustó la escuela y que ya no le gustó, ¿quiere decir que terminó sexto año y ahí se acabó? Y hasta ahí se acabó. Bueno, sí seguí, seguí la secundaria por la obligación de los padres, de mi mamá, que quería que yo estudiara, pero fui terrible. A la fuerza. A la fuerza y cuando las cosas se hacen a la fuerza no se hace nada. Tiene que ser por propia voluntad para poder realizar lo que, el oficio que sea. ¿Y la preparatoria a la fuerza también? No, esa ya no la... Ni a la fuerza. De hecho, fíjese que en el tercer año de secundaria no la terminé, porque ya de plano dije, es que no puede ser esto. Dijo usted, lo mío es el taller. Lo mío es el taller. Y definitivamente... ¿Y allá en Guadalajara, a esa edad, comenzó con la producción artística orientada a Cristo? Bueno, porque realmente el primer trabajo que yo tuve, le tuve mucho amor, porque me mandaron a ser un Cristo, para una cabecera de una familia. Sí. Y se los hice, pues ahí, usted imagínese a los 13 años, pues que qué... No me diga, a los 13 años. Sí, y pues de allí fue, me nació, pues, hacer mucho arte religioso. Y como yo cuando estaba chiquillo, de joven, de adolescente, siempre mis sueños eran Cristos alrededor de mí. ¿Ah, sí? Sí. Así se imaginaba su vida, muchas veces se le imaginaba. Y venir a ver que ya de adulto, de viejito, iba a tener tanto Cristo. Rodeado de Cristo. ¿Cómo vino a dar a Montemorelo si estaba en Guadalajara? Porque mi esposa es de aquí, de la región. Ah, sí. Entonces se trasladaron para acá. Sí, nos conocimos en Guadalajara. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. ¿Y los tres les gusta...? A los tres les gusta el arte. ¿Y tienen otra profesión aparte de esto? Sí, tienen su profesión ellos, sacaron su profesión. Claro. Pero lo combinan con sus vacaciones, sus semanas libres y todo. Muy bien. Y cosa curiosa que se me haya dado los tres. Sí. Que les guste. Claro. Y que hayan aprendido bien el oficio. Claro, claro. Para la región esto que usted hace es muy importante. Y en este programa que tenemos, en este proyecto de historias de región, pues, qué riqueza que tenemos en la región. Y está abierto todos los días, la gente viene. Tenemos abierto siempre. Aquí nomás llega, nos toca la campana y si andamos por allá lejos, pues alcanzamos a oír. Por eso siempre la puerta está cerrada. Esa es una expresión muy rica de la región, ¿no? Incluso para nuestra universidad, que estamos aquí vecinos con usted, los muchachos que llevan la materia de legado cultural, debieran poder pasar como parte de los requisitos por hacer este recorrido tan maravilloso, ¿no? Sí, sí, es muy bueno, muy productivo para las personas. Bueno, le voy a decir una cosa muy impresionante. Cuando uno entra al museo y usted tiene toda esta colección de artefactos antiguos que ha conseguido, pues es muy bonito, ¿no? Porque tiene muchos recuerdos. Pero cuando uno pasa a las siguientes salas, se despierta una devoción especial. Y en ese sentido usted está cumpliendo una misión. ¿Cómo lo siente? Bueno, me siento muy satisfecho. Fíjese que lo que es el arte y las religiones siempre deben de ir de la mano. Claro. Es lo que siempre debemos. Claro, porque el arte procede de Dios. Procede de Dios, viene desde la creación. Compartió su creatividad con nosotros. Tiene razón. Como dice, y Dios hizo el universo y se hizo el arte. Claro, qué bonita expresión, qué bonita frase, ¿no? Dios hizo el universo, se hizo el arte porque compartió su creatividad, ¿verdad? Porque tenemos a Dios que es el mayor artista. Claro. El que hizo, creó y el arte es creación, realmente. El arte es creación. Debe de ir siempre de la mano. Pues estamos muy agradecidos. Si usted siente que, ¿cuál mensaje considera usted que es el mensaje más importante que transmite con todo esto? Bueno, el arte siempre se debe de enseñar a muy temprana edad. Tenemos el peligro de que cuando crecemos debemos de aprender algo de arte siempre. Tener aquí porque es un alimento. Alimento del alma. Alimenta del alma, ¿verdad? Y peligramos con crecer como un árbol hueco. Claro. Claro, cuando estamos orientados solamente al aspecto material, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que yo les diría a los jóvenes, ¿verdad? Que siguieran este oficio, esa inquietud que cada persona tenemos hacia hacer algo en las manos. Claro. Porque eso cambia tu espíritu, cambia tu alma. Es una expresión. Si te sientes satisfecho de ti mismo, si tienes mil problemas, ahí se desvanecen. Sí, es un lindísimo mensaje, señor Santi Esteban. Agradezco mucho, agradezco mucho, no solamente el recorrido, sino esta conversación para conocerlo más a usted. Y en nuestro programa de Historias de Región, qué bueno que conozcamos en esta región este museo tan importante. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Y aquí estamos a las órdenes, aquí tiene su casa. Cuando gusten regresar, aquí los esperamos. Gracias. Que Dios siga bendiciéndolo con este maravilloso don. Muchísimas gracias por venir. A usted, a su esposa y a sus hijos. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Que Dios lo acompañe. Muchas gracias. Qué bueno. Ay, 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 ay. Qué recorrido. Qué verdaderamente maravilloso. Cómo uno puede mirar la forma en que las personas desarrollan la creatividad que Dios generosamente ha compartido. Y resulta muy inspirador cuando uno ve que las personas hacen ese desarrollo con un sentido altruista. Con el deseo de compartir, el señor Santi Esteban, de pequeño, soñaba que estaba rodeado de Cristos. Y ahora está rodeado de Cristos, que él hizo con sus propias manos. Qué maravillosa historia de región. Una región citrícola que con el arte del señor Santi Esteban da una bendición, no solamente a la región, a nuestro país y al mundo. Y ahora está rodeado de Cristos.